Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La nueva educación, que ya tuvo una sesión hace dos semanas con la presencia del analista canadiense Michael Funan y, bueno, del transformador de la educación Michael Funan, y que hoy sigue, hoy continúa con el análisis de un panorama de las tendencias en la innovación educativa en general en el mundo, con algunas precisiones respecto de nuestro país que algunos de los panelistas nos podrán hacer. Para eso hemos invitado como ponente principal al retirado analista senior de la OCDE David Instance, el director, el inspirador de dos de los proyectos de mayor alcance que desde el punto de vista del análisis ha llevado a cabo la OCDE en las últimas décadas. Uno de ellos, además, con unas siglas que nos emocionan particularmente porque ese Innovative Learning Environment es también, igual que esta casa, la ILE. Ese proyecto ILE es un proyecto en el que, por cierto, nos sentimos completamente identificados y para él ha sido también una sorpresa saber que se encontraba en un lugar con ese mismo nombre. Pues nada más, Mariano Fernández Cenguita, que es el creador de este ciclo, quien lo ha diseñado y quien lo coordina, actuará como moderador de esta mesa y también presentará a los diferentes ponentes. Quiero agradecerles a todas las personas que han participado, participan ahora y seguirán participando como ponentes en este ciclo, y a todos ustedes nuevamente. Decirles también que una próxima sesión está ya preparada y se la anunciaremos muy rápidamente para la segunda semana o la tercera semana de febrero en torno al tema espacios para la educación y contaremos también con notables presencias allí. Y se lo confirmaremos en los próximos días. Y nada más, desearles que disfruten de esta sesión, que aprendamos todos mucho y darle la palabra a Mariano para que presente al ponente. Muchas gracias, Carlos. Gracias a la ILE o a la Fundación Francisco Giner. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a los que nos ven o nos van a ver a través de la red. Ya he hecho la presentación, incluso me ha quitado hasta el chiste, aunque creo que lo hice la semana pasada ya, el de la ILE, los ILE y todo lo demás. Pero es verdad, tiene una cierta gracia estar aquí con una de las personas que más ha trabajado sobre eso. Vale la pena llamar, creo que vale la pena llamar la atención, además, sobre que en estos días que estamos con Pisa y que además va de un tejado a otro a la pelota, como siempre estamos con los resultados y son buenos, son malos, son medianos, son mediocres, etc. Si es lo que importa, si es lo que no importa. Pero no está mal recordar que hay vida más allá de Pisa y no solo eso, sino que hay y ha habido mucha vida en la OCDE más allá de Pisa. Y en particular quiero referirme a ese organismo en el que ha trabajado, o suborganismo dentro de la OCDE, en el que ha trabajado mucho tiempo nuestra conferencia ante el primero de hoy, que es David Instance, que es el CERI, el Centro para la Investigación y la Innovación Educativa. Yo tuve un contacto con él hace muchísimo tiempo, allá por el final de los 80 o los 90, en un programa que había Educación y Empleo y en el que participaba el Ministerio de aquí y el CIDE de entonces. Y recuerdo que una cosa me llamó mucho la atención entonces, que era que ellos no hablaban de conocimientos, de educación y tal, sino que en ese ámbito hablaban sobre todo de competencias y de competencias transferibles. Me quedé con la copla, me gustó, me pareció una cosa estupenda, alguna vez hablé de ella, y luego volvió por la puerta grande con Pisa y con lo que es toda la programación por competencias también y todo el diseño del currículum por competencias, de manera que la OCDE, hace mucho tiempo que está ahí y hace mucho tiempo que está con más cosas que Pisa. David Instance, efectivamente, hoy trabaja, hoy es Senior Fellow en la Brokers Institution, un think tank prestigioso, una institución muy prestigiosa. Ha sido colaborador, ha sido profesor en las universidades de Swansea, Cardiff y otras, pero sobre todo ha trabajado dentro de la OCDE. Y lo traemos aquí porque dentro de la OCDE dirigió programas que yo no sé si son lo suficientemente conocidos, pero muy importante, yo señalaría el que ha mencionado Carlos, Innovative Learning Environment, sobre espacios, no solo espacios, sino es un programa sobre mobiliario, decoración y arquitectura, sino sobre la íntima relación de eso con los estilos de aprendizaje, enseñanza, etc., que hizo muy buen trabajo. Otro programa, Schooling for Tomorrow, la Escuela del Mañana, o Escolarizar para el Mañana, que es el que ha sido, digamos, más relevante para traerlo aquí, porque es verdad que vamos a tener otra sesión sobre espacios y demás, pero hoy se trataba sobre todo la innovación. Yo creo que ahí la OCDE, el CERI, el profesor Instance y sus colaboradores hicieron un trabajo muy, muy interesante. Otro más que se llamó Innovative Pedagogies for Powerful Learning, o sea, pedagogías innovadoras para un aprendizaje potente, digamos, que produjo un libro en colaboración con un investigador de la Bufil, Paniagua, también que yo creo que es de lectura obligada. Y luego dos programas que han tenido menos recorrido, pero también decalado como las tendencias, bueno, hizo el primer informe sobre tendencias que dan forma a la educación, Trans Shaping Education, que luego se ha convertido en un informe regular de la OCDE, y el primer trabajo sobre un tema hoy de moda, que es la neurociencia y su relación con la educación dentro de la OCDE, Understanding the Brain. Actualmente trabaja más sobre educación a lo largo de la vida, que con una vida cada vez más larga y unos empleos cada vez más cortos, pues va a ser cada vez más uno de nuestros principales problemas, y trabaja sobre un tema que también nos interesa mucho, que se trató más en la sesión anterior, que es el de los niveles de gobierno, mesogobierno, de dónde nace la innovación, etc. Pero bueno, no me quiero enrollar más con nosotros, profesoristas, aquí. Estamos deseando escuchar. The floor is yours. Welcome to the Institución Libre de Enseñanza. So, I have a mic. Well, thank you. Thank you for those fulsome introductions. The jokes have all been told, today, about AIRI. My little joke is that Schooling for Tomorrow was well in the past than it was yesterday, so... But I will mention a little bit some of the work that we did on that. It says there where I am now. I was at the SERI for a long time, at OECD, and a lot of what I will talk about will relate to the work that I did as part of the Schooling for Tomorrow project, Innovative Learning and Innovative Pedagogies projects, which I was the leader of and the main author of. But first, I thought it would be helpful to locate that work within some of the broader approaches internationally, and particularly within OECD, but more broadly, international studies of education to try and locate where we were coming from and the kind of particular value added that we thought that we could bring through the focus on innovation, policy, which was perhaps not as prominent as some of the other paradigms and approaches that are current. From that, then, I will present some of the key concepts and frameworks that we developed, and frameworks were actually a very important part of what we were trying to do. Provide some kind of framework through which we might actually understand what we're doing rather than the international organization passing down solutions. So that was an important aspect of the work. So, to put it in context, it seems to me that quite a lot of the studies against which we developed schools for tomorrow, innovative learning environments, that it was against the backdrop of at least these three core approaches that you couldn't find in international organizations and in international work. Surveys of achievement and attainment, PISA has already been mentioned, and within the OECD certainly there were other international surveys, surveys in relation to higher education, adult skills, teachers and so on. It became, after the success of PISA, the success in terms of the prominence, the popularity, that aspect, developing surveys, trying to work out levels of achievement and attainment and correlates of that was a very powerful approach, and came to dominate and has come to dominate, and has come to dominate, and the work in OECD on education. International research, research synthesis, meta-analysis and so on, seem to me to be also a very powerful and prominent focus. It's taking research from a variety of different contexts, not necessarily fully international, because often there are linguistic issues about where that research comes from, often it comes from particular United States, Canada, Britain, Australia and so on, but nevertheless the power of coming up with meta-analysis to provide some sort of global picture of what the research tells you, particularly in an era in which the evidence-based work seems to be so important, I think it's an important aspect of the international study of education. And then of course the studies of educational organization, seeing how things are done, whether it's in school, with teachers, vocational education, higher education, in different sets of countries, trying to see what is done, what is done, what seems to work, what seems to work well, less well, less well, compared, and so on, and that's a very long tradition, and a very important tradition. Now each of those, it seems to me, provides very interesting and important insight, but they also have issues, and I highlight the issues rather than run through the, if you like, the real value of those. Because I don't think I need to underpin the value of looking during those surveys of the research and the comparative studies, but there are issues. What is that they are based, as they're based very much on patterns and practices and evidence that are there, they're looking backwards. They're looking, if you like, to the present and to the past. They're based on what's there and what has been there to be measured there to be observed rather than necessarily forwards. So there's a certain degree of basing those works through those different approaches on what's there and what has been established historically. Of course, it's very important, but I think something to know. And therefore, I think to look at the average means, the centers of work rather than the outliers, which is where I think some of the innovation work takes place. And they're often based on the formal education systems, and therefore not necessarily open those approaches to some of the alternatives, some of the non-formals approaches, the non-formals providers, quite grounded in education systems as they are. I think there are also very much issues to do with the nature of evidence that is available and the available measures. And that makes a great deal of difference. You know, we know we can't measure everything, although we were talking at lunchtime about a pizza for everything, which would be quite interesting concept, I think. But there is a limit to the evidence that's there and the measures that we have to really find tune and tell us what is possible. Well, I think underpinning the second of those three, the international research synthesis, is a kind of idea that there is somehow underlying all these differences across cultures, countries, languages, parts of the world, a one best way. There is a kind of idea that you're cutting away to reveal a rather universal set of relationships, and I think that's quite a difficult idea, a difficult concept. And I think there are problematic steps to be made when you want to go from what you can see, what you've measured from the past towards what you would like, and to go from the analysis to action. So, what to do? It's not to say that those approaches are not the... It doesn't undermine those issues, it doesn't undermine those approaches, but they certainly have to be raised. So, the kind of work in schooling for tomorrow, in a bit of learning environments and so on, and I think came from a rather different starting point. There was a value judgment that there needs to be transformation. Too many young people in our schools not succeeding. There are significant issues around equity and the development of the kinds of knowledge and skills and the effectiveness of the systems, to make a judgment that yes, we do need to innovate, we do need to transform. So, the starting point is if you have a value starting point, wanting to be forward-looking, evidence informed rather than evidence based. I think that evidence is very important if we can use it, often that evidence will be helping to support a particular approach rather than to say this particular innovation works and this one doesn't. I think we have to be quite careful about the notion of evidence based as opposed to evidence informed. In other words, we want to clarify concepts and frameworks rather than provide international solutions and say the OCD thinks this is the best way when a lot of the OCD thinks that this is the best way of doing it. So, to recognize that the work of the international organization will often be that of acting as some sort of catalyst or some sort of broker of ideas and experiences that are being developed elsewhere rather than the brilliant analysis being provided within at the central level, at the global level in Paris at the OCD. and creating tools and resources for innovators to do it for themselves. And that was certainly an important aspect of the work of the ILE program where we ended up with a handbook which was expressly developed for that purpose. But not just that handbook, but the methodologies we used, but very much about how we can bring people together to work among themselves. And therefore, to think of this as much in terms of engagement, and engagement with and inspiring communities of action, as opposed to more straightforward research activities at the international level. Now, I don't think that this is unproblematic either. I'm not saying this is obviously superior to other approaches. And those are some of the issues. The second one, for example, the cultural and linguistic issues have raised already. Often the examples are drawn from one or two countries, or from English language sources, or from English language sources, or from English language sources. So, I think globally, we have to be quite careful. So, I think globally, we have to be quite careful. Those of us who are the English people, in particular, that we're not thinking the world exists only in the linguistics and cultural and university research context. The question of selecting from countless examples, I think it's one of the real problems for innovation. We did a study, I'll put the list of titles now in a minute, which had, we had 125 cases, 40 cases of innovative learning environments. But I was very conscious that these were only 40 out of, I don't know, 5,000, 10,000 that we could have included in the study. So, how you select, and what it is you're doing when you've made those selections, and what you can do with particular examples, I think it's quite problematic in this kind of work. And so, the question is how do you get the most from it, rather than think that you've got the best. And that comes down to showcasing. Often the innovative school itself might be quite savvy at selling itself, selling itself not only nationally but internationally. And that doesn't necessarily mean that it's the most exciting or interesting innovation. And the whole issue of how you generalize from very particular examples, whether you should even try. And the work that we did was, we were very conscious of that. We were very conscious of that. You wouldn't just say, well, here's a case in Madrid. It's very interesting. So, off you go and everybody does just the same. That kind of borrowing of experience is not a very good basis, I think. You can be inspired by it, you can fall through it, but I don't think you can... You can just assume that when you have some interesting cases that you know how to generalize and make sense of it. And so there's a question of how far what we were doing is an alternative or a complement to the other approaches. How far is what you're doing different from in conflict with PISA? My polite answer, I mean, you can have lots of answers. I think polite, and actually not an accurate answer, was to say, PISA will not tell you how to make change happen. You need to have a different kind of approach. And so the kind of work we were doing was looking very much to provide a complement to go beyond the kinds of things that this world will shift. I'm not going to read these out, but this gives you a sense... I'm not going to leave it up all that long either, but from Schooling for Tomorrow, from Schooling for Tomorrow, it's a long time ago now, where we presented a set of scenarios, and I will present you as well, through a scoping publication where we started working on innovative learning environments through trying to understand the nature of learning, research on learning, through the cases, leadership, and then strategies for making change happen. The handbook that I mentioned, really designed to help practitioners and leaders in education make changes for themselves, and then the final report that Alex Paniyawa and myself did on innovative pedagogies which came out last year. So you can see there's quite a rich tradition, that's a selection, though they are the main titles. Before I move on to those, but before I move on to those examples themselves, and mindful of the time, I just want to have a little word, if I may, about the notion of innovation, and whether it's helpful. I think, for one thing, it's one of those words we're all using, innovation, I don't think it means anything that's new, or anything that's based on digital technology. I don't think it means specific practices that are everywhere innovative, because innovation is very specific and dependent, something is not only innovative in one context, not another, but something could be very inappropriate in another context. So I don't think it's about a set of fixed set of innovative practices versus another set of non-innovative practices. And I certainly don't think it's about just getting a thousand flowers, but just saying, well, it doesn't matter, we all try to do it, it doesn't matter, we all try to do it, it doesn't matter, we give everybody a go, and then we call it innovation, and then we call it innovation, and then we call it innovation, and then we call it innovation. I do think that it's a very helpful word, to at least signal for where we are. But again, what we're trying to do as innovators, if we are innovators, we're trying to change the practice and change the perception of what we're doing, so that it isn't called innovation anymore. We'd like our innovations to become mainstream, and you wouldn't call them innovation anymore, and you just say, well, that's how we do school. So, innovation is one word, it's a helpful word, but it's not necessarily fixed, and the innovation may come less in the practice, and more in what needs to be done to put those practices into effect. The changes in schools that will allow you to do certain things may be where the big innovation lies. That's the kind of a rather straightforward understanding I've used about fresh approaches to challenges using disciplined experimentations. I've found that as much as I needed myself, to use the word innovation. But that's, that's me. That's me. Are we moving in the right direction? I mean, that was one of the original briefs I was asked to cover when invited to do this talk. What's the sort of broad trend? Are we moving towards more innovation? And my cautious answer is, I think we are. And with cautela, I can respond to that. I think there are lots of countervailing trends, and pressures, and false starts, and all sorts of things that go on. It's not a straightforward pathway, but I would say, for the reasons I've put up there, I think there are reasons to think that we are moving somehow in the right direction. I think there is a stronger focus on learning, and what has been generated through the learning sciences. I do think that there is a much greater acceptance of practices that once upon a time would have been seen as the exclusive domain of the alternative education movements. And it's very interesting to see the exhibition here. A lot of those ideas have been around for a very long time. Not new. Going back to the idea that innovation is often not something new, but making it happen may well be very innovative. I think there are more networks and communities of practice, which to my mind is the future. And there is a greater recognition of a variety of providers and partners. But I don't think it's a simple story. I don't think it's an obvious trend towards the promise land. So, let me just briefly... I've already used a good amount of my time. I'm okay. I'm for time. I've got to keep... I've got to keep strictly to that. Well, let me just present the scenarios. We wanted to have a set of scenarios in the Schooling for Tomorrow work already so long ago. When I was writing these in the year 2000, which were big ideas in pure form. We weren't expecting that they would be in pure form in real systems. We were trying to crystallize the key ideas that people were proposing as the future for schooling. And I came up with six. One of them was the kind of future that most people don't want to talk about. That is, that the future is going to be more or less the same as the present. And no change from now. Because the bureaucratic system is so strong, so powerful. Nothing really changes here and there. But essentially, the future is the same. And that's not a very fashionable thing to say. When we ask people, in the work we did, what you think is the most likely, the majority of people tend to say that one. Well, we would like to think that it would be different in the future. But actually, we think it's going to be more or less. So that's kind of a bit sober as a scenario of the future. Those futures, which people talk about most, I think, among futurists, the people trying to think of scenarios, where the school is less important as an institution. And there are other providers, other forms of knowledge, acquisition. And often people talk about schools as a very old-fashioned and rather dated institution. And so we came down with, there are two really, but there's the third one, the meltdown, I'll mention briefly. One is the traditional idea of the island. That we move towards a de-schooling society. People learning networks, people learning communities, people learning what they're around, and so on. When I was a student, we thought that was great. When we were studying education, but we were sort of keen, that the very thing we were studying, that we were moving in, would be disappearing. I thought this was such a good idea. It was a very bizarre idea, I think. But there we are. The extended market model, that means we move towards markets. The school becomes one of only a number of providers in very intense markets. And people in education hate markets, and that's the general conclusion we had. And there is a question, I think, about how different the network vision and the market actually are. I think they're actually a lot closer. People with whom we were talking about would be ready to accept. The meltdown scenario was very much through a concern in many quarters, taking Africa with HIV AIDS pandemic, that there would be just be teachers. There would be no longer be teachers. And the system was implored. So that was, it's not really a full scenario, but it's certainly an idea that grasps people's attention. And then reschooling, which is the idea that schooling is stronger, maybe even stronger, but in a reformed and changed way. And those are the ideas that you hear about most in reformed discussions. The notion of the school is very much a learning organization, mindful of its knowledge and its own learning. And schools, a variant on that, that schools see their role and function very much in communities, with a strong core, we call it the schools as core social centers as a scenario. Well, since my time is already, I'm whizzing through the time. Just to say, just to add a couple of comments on that, I think I've said something about the bureaucratic, the question of how different are networking and markets, I think that's a question. The second bullet, the futurists have been predicting the end of school. And then, since the future predicts, in some way, the end of school, 45 years ago, the futurists have been predicting the end of school. I mean, books come back to every end of school, where I didn't know. My sense is that schools are more strong than ever as institutions. I'm not saying that is necessarily fantastic, because that is part of that bureaucratic inertia, but nevertheless, this prediction that somehow the schools have melted away, has just happened, and nothing might as well have happened. I don't accept that. Let me move from a big picture thinking in terms of schooling towards learning, and we did the book The Nature of Learning identified in the seven principles that we think should inform the design of learning environment. And I'll go through the book. One is the whole question I make, and encouraging the engagement, and getting learners to understand and understand and understand and understand and understand. But as of this, the understanding that learning is not necessarily, as we often think about it, as we often think about it as something private, but actually very social, the concept of education and interaction, and is often better than collaboratively. Not always, but often. Again, it's something that is not part of the common language of learning, which is very focused on cognitive, standards and so on. The importance of the emotions, and emotions to learning, as the other side, is part of the success of learning, as much as the acquisition of knowledge. But the emotional aspects, the satisfaction, or engagement, stimulation, or emotions of shame, or lack of interest, are just an integral part of the principles of learning, how learning makes it more effective. The importance of being sensitive to the individual differences, is very tricky in educational organizations, and advise on learning curriculares that are demanding curriculares, not exactly like that, in other words. Something again that I think is quite tricky for many of our students. The promotion of the connection, the connection between the specific episodes of learning and frameworks, the connection between learning and education, the connection between what happens within and outside of the schools, and so on. All this is a real value out of promoting connections, and using assessments that are consistent with different different principles, with those principles and with a strong focus on formative feedback, which has been a strong focus on formative feedback, which has been a strong focus on being very important. This is equally important. In other words, you can say, well, of course, it's obvious. I don't think they are obvious, because some of those are obvious, maybe others not so, in some of our schools and schools, but also the radical nature of that set of principles is that they all are necessary, rather than having to choose the first four that appear in the list, or the number one, three, seven. And, in other words, we must remember that the innovation, or what is needed in terms of innovation, in terms of innovation, rather than the innovation, and you actually get those, rather than simply thinking about how to integrate and sustainably in our schools. Out of that set of principles, we developed the 7 plus 3 framework, the 7 plus 3 framework, and then, on that, I looked at three different dimensions, that must also be taken on on the board. Michael Fullan was with you two weeks ago, I think. And he reviewed the book that we did on the basis of that, and said that it was very kind of a word. So I put it up because it was very nice. But he was very impressed, that we were in the kinds of frameworks and innovations that we brought together, and we used this framework, the 7 plus 3 framework, to understand those cases, rather than just say, well, here's an interesting case in India, or here's an interesting case in Spain, or an interesting case in Spain. Well, our attempt with the framework is to try and look at the different dimensions, and that's the 7 plus 3 framework. How to integrate and apply those principles and how to integrate and apply those 7 principles and also to do so, to innovate the pedagogical core, to engage in learning leadership, as an informative cycle, and to be very mindful of extending capacity through partnerships. Now, my time is getting out, so I'm kind of running out. Are you okay for another 5 or 10 minutes? I'll try and be faster. Pedagogia, I think, is very important. My mind is the half of teaching and learning, and it becomes still more important when you have curriculum around the world that have been devised in terms of conferences. It's been a shift, and if you're going to say people should be able to cooperate, for example, it seems to me that you could do that without pedagogies that you could do that without pedagogies that have been encouraged to cooperate, for example. Or people need to be curious. People need to be curious. How do you do that? And I think that pedagogies are still and encourage creativity or inquire. So I think that pedagogia is very important, but it's really interesting what they are. It's important, but it's still hard to understand, if we look at the pedagogies every day, it takes place in all sorts of different settings. And so it's also important, because we think of it in the 3rd framework, we put the pedagogical core at the center. And that's what we mean in two things. The elements in the dynamics is the core. We had a very simple idea that innovating the pedagogical core means really looking at who the educators are, who the learners are, what the context is, and what the sources are, and really thinking about how those might be innovative, and who can change. And similarly with the dynamics, the way in which those elements combine, the different pedagogies, the different assessment strategies, the different ways in which time is used and so on, that in that core, the interreaction between those elements, the awareness of the education and resources, and the content, what that actually means. But it's in there that you find the heart of the matter. The key of the matter. This was later on, when we came to do the work on innovative pedagogy, we found that there was a lot of talk about pedagogy in international organizations, and in international organizations, a lot of talk about advocacy, you should have more active pedagogy, you should have more active pedagogy, but not very much focus on what those pedagogies themselves are. And that struck us in the study of what these pedagogies consist of, those types of pedagogies. So we set up looking at pedagogies more directly, and we came up with my colleague, particularly my colleague, Alex Paniagua. I have a lot of time to go into these, but these were the six that we identified, which are clusters, they are not teaching methods, and they are not principles, they are not principles like cooperative learning or inclusive, nor are they specific methods, methods, they are very much, they are not methods, as I say, but we tried to look at those groups of pedagogical approaches, such of which there are many examples, and we thought that those six, the different options and different pedagogical options, and the fifth one, I will just take attention to them, I can't go through them, but the fifth one, as I say, I can't go through them, I can't go through them, but the fifth one, I can walk around the exhibition, in the exhibition, we realized that the approaches in the exhibition are one of the important examples of the learning, the importance of recognizing that we are more than our brains, that our bodies are very important, the art is important, and some of the most interesting examples are making spaces, making spaces, making spaces together, making spaces together, making spaces together, making spaces through math, engineering, art, design, for example, to create things. So I think that those are very interesting, those are the six that we can do. I want to talk about leadership part of the 7th century, these three points should be formative, and therefore leadership should be very much informed by what the evidence of learning actually is, and I came up with those D's, the leadership in terms of providing drive energy, provide direction for change, design, 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 change within schools and learning environments, and engage in dialogue. So those were a way of capturing, I think, the nature of learning and leadership. And I won't mention more about partnerships, except for saying that they think they have drawn form. So that's the 7 plus 3. And that's the 7 plus 3. Inventing the learning plan, innovating the pedagogical core, engaging the leadership, and standing in the capacity of partnerships. And we use that framework to understand the space, through the collaboration. And this is what I, with Michael Fullan, think that's positive words. So I'm just going to have 2 more slides. So if I can just run through those. Deep scaling. I won't focus on that deep scaling. I think there's a lot of recognition that the notion of scaling up is a very crude one. A quantitative one. The idea that you do a few pilots and then you make things happen on a much wider scale. It's a very crude way of making education change. And that you need at least those 5 dimensions, which are derived from Cynthia Coburn and Christopher Didi. that, well, that, well, that, well, that, well, that the changes are actually based on changes in the week, not just in superficial changes. The changes, the importance of shifting ownership. the ownership belongs with the educators doing the work. And not only that it's imposed on, because it is unlike that it is to be embedded. And the importance of, on the basis of evidence of being embedded, to be able to evolve and adapt rather than think we've got a model, we must be faithful to it, but stick to it. Instead of being rigid. And, well, a final set of ideas comes to the area that personally I am now most interested in continuing with. I've retired from the OECD, all this stuff that I have been retired from the OECD, but one of the areas that I am most interested in thinking about and thinking about it, is this whole idea of the MESO level. These connections, these networks, these communities, these communities, that if we ask people, what is the education system? What is the education system? What is the education system in Spain, or France, or England? That layer, which has a lot of the action, is kind of invisible, because it is not part of the official, of what is a system. It is broad institutional system at the top, the macro system, and the individual schools in classrooms, above, and then in the lower part we have the classes, the schools and others. I think the Flourishing Network is really the sort of key area for making a genuine transformation that happened, both in terms of encouraging a greater network density, that is a great collaboration, for example, to have a greater network density, which has a dense network network, which is those that move in the right direction, which have high levels of learning, not only in the students, but among the professionals and parents, but also among the students, and the community, and how do you bring that network network, in some sort of alignment, so that there is a sense of movement, that the world contributes to something bigger, that the work of each of those separate networks. So I think the nature of accounting, so instead of networks necessarily going like this, that they somehow pull in the right direction, and I think that it gives you a different, more organic vision, from what would be the idea of the whole system change, from the top, although I think the policy is very important, I wouldn't say that the schools and education are good, the government and policy are bad, I think that the education and schools are good, and that the government and the policies are bad, not always has to be the case, because the policy is critical in setting the parameters, setting the parameters, setting the cultural incentives, and creating the conditions for collaboration, and creating the conditions for collaboration. Those are the sort of messages really from that work, forward-looking innovation work as an alternative to many of your approaches to international, many insights from future thinking, but how to make it actionable, putting learning at the center, the 7 plus 3 framework, the key role that I mentioned, the 7 plus 3, putting the learning in the center, in my mind is the key role of the pedagogia and the difficulties of learning leadership and partnerships, and then moving from a relatively small level of community and network change to broader change, by groundwork and social level. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias, David. Muchas gracias, David. Muchas gracias a David Instanz por lo que creo que ha sido una intervención muy rica, quizá demasiado rica en tan poco tiempo, pero muy rica y clarificadora. Ahora tenemos también con nosotros a dos invitados más, los presentaré uno en uno, pero tenemos en primer lugar a Javier Martínez, o Javier Martínez Celorrio. Él ha sido casi un cuarto de siglo profesor de la Universidad de Barcelona, profesor de Sociología, y ahí ha trabajado especialmente sobre equidad, inclusión, desigualdad, como suelen hacer muchos los sociólogos, pero algunos mejor que otros. Sigue en contacto con esta universidad a través del CRIT, del Grupo de Investigación sobre Creatividad, Innovación y Transformación Urbana. En el ámbito más concreto, la educación, que es lo que nos trae aquí. Él ha trabajado especialmente sobre muchas cosas que no cabe enumerar, pero muy particularmente sobre el éxito y el fracaso escolar en Cataluña y sobre educación y movilidad social. Mucho, no solo, pero mucho en colaboración con la Fundación Bofil y por ello una buena parte de sus publicaciones, trabajos y resultados están accesibles en la web de esta. También ha trabajado sobre innovación, que es lo que más le trae aquí hoy, aunque no desconexo con otro. Y sobre innovación, Javier hizo un informe titulado, creo, Innovación y reestructuración educativa en España, que publicó la Fundación Encuentro. Y más recientemente un libro sobre… Ah, lo trae, es estupendo. Pues no viene a hablar de ello, pero lo trae. Innovación y equidad educativa, que es el gran tema o uno de los grandes temas. La relación entre ambas y la compatibilidad o el apoyo entre ambas. Ahora está más metido en hacer políticas educativas que en observarlas y en juzgarlas, porque, bueno, primero ya estuvo trabajando ya con el Departamento de Educación de Cataluña en gestión de la innovación educativa, de la I más D en el área educativa, y ahora está como asesor de la ministra. Esperemos que la asesore bien. Esperemos. Porque hay tiempos difíciles. Bueno, pues gracias por estar aquí. Y algo. Tienes la palabra. Muy bien. Donde quieras y como quieras. Tú lo sabes. Perfecto. Pues gracias a la Institución Libre de Enseñanza. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir esta sesión con David Ibsans y con Alfredo, con Mariano. Bien, yo voy a hacer una intervención efectivamente de 15 minutos, en la cual voy a intentar explicar o defender la necesidad de pensar de forma continua y conjunta innovación y equidad. No podemos entender la innovación si no va acompañada de equidad y ya no podemos entender la equidad si no va acompañada de innovación. Y empezaré con una obviedad algo incómoda, pero histórica. Es decir, el sistema o los sistemas educativos modernos no nacieron ni para ser innovadores ni para producir o generar equidad. Nacieron para inculcar la moral del trabajo asalariado. Nacieron para extender la conciencia nacional. Nacieron para fortalecer, asegurar la cohesión cultural de las naciones. Si hemos ganado cuotas de innovación y cuotas de equidad ha sido gracias a la presión de los movimientos sociales, del movimiento socialista, del movimiento libertario, del reformismo liberal, como es esta casa, por ejemplo, la institución libre de enseñanza y otros movimientos, como el propio movimiento de la Escuela Nueva, etc., que se enfrentaron ante un modelo de escuela ya instituido con una matriz escolar que viene definida históricamente, viene heredada por la deuda, en fin, viene influenciada por el modelo, por la matriz de origen religioso, de origen eclesiástico. Es decir, la matriz educativa, lo que ahora llamamos gramática escolar, ese conjunto de reglas de estructura, ese armazón compuesto por el currículum, las didácticas, la evaluación y la organización, esa roca que es permanente y que hace que innovaciones históricas, como la institución libre de enseñanza, hasta el movimiento de Escuela Nueva, ahora se recuperen y se presenten como innovaciones, cuando ya lo fueron en el pasado, lo que permanece es esa roca, es ese armazón, es esa matriz escolar que tiene prácticamente ese carácter sagrado igual que la Iglesia. Yo creo que hay dos grandes instituciones que son invariables al cambio social. La Iglesia, el ámbito de lo sagrado y la escuela, especialmente por mantener y perpetuar esa matriz escolar, pero con mucha viscosidad. Es una matriz escolar que varía en viscosidad, es diferentemente pegajosa en función de las culturas educativas nacionales. Y aquí no tiene nada que ver la cultura educativa escandinava con la cultura educativa, por ejemplo, de los países latinos. Esa viscosidad, esa pesadez es diferenciada, pero permanece, continúa. Y no obstante, claro, el sistema siempre, como ha dicho David anteriormente, siempre ha tolerado la innovación. Pero la innovación no en el corazón del sistema, sino en las periferias. La innovación, por ejemplo, en el ámbito de la educación infantil, en el ámbito de la educación especial, de donde viene muchísima innovación metodológica, de la escuela rural, de las escuelas de adultos y también, especialmente, de las escuelas de alta complejidad, barros desfavorecidos, barros pobres. Es decir, el sistema ha mantenido esa matriz inamovible, pero ha permitido, eso sí, esas válvulas de escape que son estos ámbitos históricos de la innovación. La cuestión es que durante los últimos años, y es un proceso relativamente reciente, que no llegamos, yo creo que no llegamos ni a una década, de cambio educativo simultáneo y transnacional. Alfredo ya ha hecho esa cartografía y luego nos lo explicará en su viaje por las escuelas innovadoras del mundo. A mí, verdaderamente, el punto de inflexión, desde mi punto de vista, fue cuando los jesuitas en Cataluña, en 2015, presentaron con un gran eco mediático, un nuevo modelo educativo, sin asignaturas, sin exámenes, sin libro de texto. Y pusieron fin, en definitiva, a lo que es la Ratio Studiorum, que es el canon que define, precisamente, la gramática escolar y esta matriz que sigue mantenéndose viva y permanente. Ese cambio yo creo que es un punto de inflexión importante porque si los jesuitas avanzan en esa dirección es porque es un cambio que va a permanecer. Es un cambio que intenta adaptarse a las nuevas necesidades sociales porque, de hecho, esto no pasa, perdón, perdón, porque es un cambio absolutamente necesario. Necesario porque, para ser muy escueto, hay cuatro grandes razones, cuatro grandes causas del desencanto educativo. El sistema escolar y la escuela producen resultados que son discretos, producen resultados estancados y, a la vez, bastante inequitativos. Por otro lado, la desconexión del alumnado, la disonancia que presenta especialmente el alumnado que ha sido socializado en esta era digital, es una cuestión preocupante para los docentes. Las rutinas y las inercias de un currículum que es pre-digital forman parte de esa gramática que permanece de esa matriz que parece que es intocable y, en definitiva, el profesorado, al final, acumula una fatiga, una frustración por la suma de esos factores. Lo que son actualmente es que ya es pensable el qué, el cómo y el para qué hemos de educar y hemos de organizar las escuelas. Pero estas tres preguntas, este trilema, estos tres interrogantes, yo creo que ya son formulables y han de ser desarrollados, pero desde el profesorado. Yo creo que los académicos nos tenemos que retirar y ser más bien espectadores o acompañantes. La política educativa también debe de estar escuchando al auténtico protagonista de este proceso de reflexión que ha de ser el profesorado, sin entrar, digamos, en las típicas prescripciones, en los típicos esquemas de hacer política educativa de arriba a abajo. Evidentemente que tenemos muchísima evidencia y tenemos muchísimo conocimiento experto acumulado, pero hay una serie de constantes vigentes en el funcionamiento de los sistemas educativos. Por ejemplo, en términos de equidad, 50 años después del informe Coleman, prácticamente, que es el informe del año 66, prácticamente estamos en el mismo punto. Es decir, un tercio de la desigualdad de resultados se explica por los factores escolares y dos tercios de la desigualdad educativa se explica por la desigualdad externa a la escuela, por factores externos a la propia escuela. Pero la escuela sí que importa y, evidentemente, que hay factores de la propia escuela, como la gobernanza, los recursos, la financiación, currículum didácticas, evaluación, la competencia y liderazgo del profesorado, cómo el profesorado organiza y agrupa al alumnado, especialmente si aplica el streaming, el agrupamiento por niveles de capacidad, o cómo ejerce la atención a la diversidad. Está claro que, evidentemente, en sociedades como las nuestras, sociedades avanzadas, la desigualdad social es un freno para la equidad educativa, pero a la vez sí que sabemos que hay un tercio de la desigualdad educativa que es imputable directamente a factores internos de la escuela. Bien, durante estos últimos años de debate, de controversia, de tensión, como decía David, entre muchos elementos, yo creo que se podría perfilar estas cuatro burbujas de la comunidad educativa que posicionan el actual estado de debate dejando un gran hueco, un gran espacio vacío en el centro, porque son cuatro posiciones que prácticamente no dialogan ni se escuchan entre ellas. Por un lado, tenemos a los sectores más tradicionales, más defensores del modelo old school, los que defienden la excelencia y, además, defienden que la excelencia no tiene nada que ver con la equidad, que son dos cosas, un trade-off, son dos cosas separadas, como el agua y el aceite, y, evidentemente, que están en contra del cambio. Por otro lado, tenemos a los paternalistas, digamos, retóricos, aquellos que defienden la equidad de una manera muy inconcreta, muy retórica, pero que no quieren que se discuta o no aceptan o se sienten muy incómodos si las familias, por ejemplo, exigen una discusión, un debate sobre la matriz educativa. La matriz no se toca o no entran en ese debate, ese perfil o ese sector de la comunidad educativa. Por otro lado, los innovadores para sí mismos, creo que son, pues, en fin, los líderes y comunidades de escuelas innovadoras que están innovando para ellas, sin tener en cuenta el factor equidad y sin tener en cuenta suficientemente cuál debe de ser, digamos, la responsabilidad del conjunto del sistema. Existe ese riesgo de que caigan en islas narcisistas, narcisistas de cambio y que incluso, como ya está pasando en la ciudad de Barcelona, se produzca un proceso de gentrificación. Es decir, las familias exigen escuelas innovadoras y hay ya una plataforma de familias que exige una escuela innovadora por cada uno de los distritos porque están con sobredemanda. Mientras, las escuelas de al lado o vecinas se están quedando sin plazas escolares y se están, además, hundiendo en esas dinámicas de segregación escolar. Por tanto, existe después, por último, ese cuarto grupo que son los diferentes expectantes, que yo creo que es la gran masa de profesorado y de escuelas que están esperando a ver qué pasa, que no tienen todavía una posición muy clara, que están dependiendo del resto y que, sobre todo, creo que están esperando una respuesta por parte del Estado, por parte de la administración educativa, por la comunidad autónoma, etc. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que en el futuro, quien va a decantar estas tendencias va a ser precisamente este sector de los indiferentes expectantes, porque la expectativa está y los debates y después las preguntas seguramente reflejarán muchos de los tópicos sobre si es o no buena la innovación, si podemos innovar en la primaria y en la secundaria, pero después nos llega la selectividad, qué pasará si nuestros niños fracasan, etc. Bien, yo creo que nadie iría al dentista, ¿verdad? Yo últimamente tengo que ir bastante, pero nadie iría a un dentista que utilice herramientas del siglo XIX. Nadie sería capaz de ir a un dentista que utilice esas tenazas y esos métodos del siglo XIX, pero eso es lo que hacemos con nuestros niños, eso es lo que hacemos con la escuela. Cuando, de hecho, el nuevo entorno o la nueva ecología del aprendizaje posibilita un sinfín de estímulos, de recursos y de activos que pueden ser, y de hecho hay muchas experiencias que empiezan a ordenarlos, a verificarlos y a conectarlos e interconectarlos con las escuelas. Yo no defiendo la desescolarización, en su día ya leía a Iván Illich y está muy bien como utopía, pero evidentemente necesitamos escuela y seguramente necesitamos, como decía Mariano en su libro, más escuela y menos aula. La cuestión, yo creo, o la clave es entender que la escuela no puede ya monopolizar el aprendizaje. El aprendizaje se ha hecho ubicuo, es permanente, 360 grados, etc., etc., y el entorno tiene un sinfín de recursos que son perfectamente útiles y necesarios para integrarlos en un ecosistema abierto donde los alumnos puedan personalizar sus itinerarios, donde puedan ser complementados, reforzados, en definitiva, donde la escuela tiene que abrirse y desprenderse de esa inseguridad hacia el exterior, que le hace pensar en sí misma siempre hacia adentro, con una enorme separación y frontera con el exterior. Evidentemente que tenemos casos, un sinfín de casos, que impedan estar evidentemente muy promocionados en los medios de comunicación, que escuelas que están rompiendo el eje del tiempo y el eje del espacio, que como decía Foucault, son los ejes fundamentales para instituir una institución. Y, evidentemente, valoro que en la próxima sesión, precisamente, se piense sobre el diseño de los espacios, porque el diseño de los espacios forma parte de ese modelo de aula, ese modelo de asignatura, de currículum, de ejercicios de profesor en el aula y de examen, pues no deja de ser el reflejo de la ratio studiorum y de la pedagogía jesuítica de hace un montón de siglos. Yo creo que la clave, actualmente, es dejar que abandonar, dejar la idea atrás de que la escuela tenga que ser un instrumento de clasificación y de segregación. Y pensar de otra manera la escuela para que sea un espacio realmente abierto al entorno, que sea un espacio cooperativo y, sobre todo, fundamentado en un gran objetivo, que es hacer crecer los deseos de aprender de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes. El gran fracaso de la escuela no es tanto la nota del fracaso del no diploma, sino es la autoestima, es haber herido y haber, digamos, finiquitado con las ganas de seguir aprendiendo. Ese es el gran, digamos, éxito de la matriz escolar tradicional, que servía para una determinada sociedad industrial que había que mantenerla fundamentalmente jerarquizada, pero que ese modelo de sociedad ya no existe. Vivimos en otro mundo y, evidentemente, la escuela debe de hacer ese esfuerzo transformador. Voy acabando. La calidad educativa, evidentemente, ya no se puede entender sin la equidad y tampoco sin una innovación que sea transformadora. Estoy de acuerdo con David. El concepto mismo de innovación es polisémico, etcétera, etcétera, pero yo creo que es el concepto que nos permite entendernos entre nosotros. La cuestión es que la equidad tiene como gran desafío el cambio educativo. Nuestros sistemas no son suficientemente inclusivos. Tenemos un 30% de jóvenes, 25-34 años, que solo tienen el nivel de la ESO. Creo que ese es el principal indicador de fracaso del sistema, no tanto PISA. Y, evidentemente, si no hay un cambio transformador, si no hay un cambio inclusivo, no mejorarán los indicadores de equidad y, de ahí, que defienda un nuevo derecho inclusivo al aprendizaje. Hemos desarrollado ya el derecho a la escolarización, pero eso no implica necesariamente, o no garantizaba necesariamente, que la escolarización se tradujese en aprendizaje y en ganas de aprender a lo largo de la vida. Hoy debe de ser un derecho fundamental dentro del marco de los derechos de la infancia. Y eso implica también cambiar el concepto de equidad. Ya no nos sirve el concepto de equidad de acceso. ¿De acceso a dónde? A esa matriz escolar tradicional. No. Esa matriz o ese modelo de escuela, menos o más viscosa, lo que debe de garantizar es una equidad capacitadora para que, verdaderamente, todas las desigualdades solamente vengan determinadas por las decisiones individuales. ¿De acuerdo? No por el origen social, no por los talentos examinados, etc. Y, evidentemente, la innovación viable y legítima ha de ser equitativa. El gran riesgo que tenemos y que ya estamos evidenciando es esa gentrificación escolar a través del sello de ser una escuela innovadora. Ese riesgo de una nueva distinción social. Y, evidentemente, eso implica ahondar, reforzar el compromiso social del profesorado que existe, pero hay que potenciarlo y, evidentemente, transformar la formación inicial, demasiado pedagogista, demasiado didactista, y, a la vez, socializar un concepto moderno de escuela y de educación entendido como un ecosistema colaborativo, donde las partes fuertes ayudan a las partes débiles. Y, por ejemplo, alguno dirá, bueno, pero esto de las pedagogías activas, esto del aprendizaje basado en proyectos no funciona, o solamente funciona para los pobres o para las minorías. Bueno, tenemos estadísticas, por ejemplo, de Estados Unidos, del Expeditionary Learning, ¿no? El aprendizaje expedicionario, que no deja de ser una tradición pedagógica vinculada incluso a los ideales de discusión libre de enseñanza, de aprender en base a conexión con el entorno, la naturaleza, y concretar el currículum en desafíos para la vida real. En las estadísticas de puntuación del SAT de los exámenes en Estados Unidos, podemos comprobar o contrastar si estos chicos, estos 30.000 alumnos de las escuelas expedicionarias en los Estados Unidos, pues en este gráfico se comprueba, obtienen mejores puntuaciones que sus iguales demográficos que siguen en escuelas tradicionales. Por tanto, 12 puntos más en este tipo de escuelas para los hispanos que los hispanos que están escolarizados en las escuelas tradicionales, en lengua y literatura, o 12 puntos más que las minas pobres, o igual pasa en matemáticas. En este modelo de Expeditionary Learning recibió en su momento el espaldrazo, no sé si os acordáis, de un presidente llamado Barack Obama, diciendo que evidentemente ese debería de ser el modelo de escuela de futuro. Por desgracia, ahora tenemos al señor Trump y, no obstante, ese modelo continúa funcionando y continúa funcionando con equidad, generando equidad. Para acabar, lo que estamos evidenciando, esa tensión que estamos viviendo, yo creo que es una tensión entre un modelo neoliberal que defiende, en definitiva, una escolarización retradicional, una escolarización de masas, pero retradicionalizada. Recordemos que la LOMCE tiene mil páginas de desarrollo. Yo creo que es el último caso extemporáneo de taylorismo educativo llevado a la apoteosis absoluta y que evidentemente es un modelo de old school, que lo conocemos de sobra, pero que se contrapone al modelo emergente que se está tejiendo, que se está construyendo, que se está experimentando de educación distribuida, interconectada y creadora de conocimiento. Porque la base fundamental es centrarse en el alumno, pero para que los alumnos se sientan desafiados por la escuela. Del mismo modo que se sienten desafiados y enganchados a los videojuegos. Videojuegos que los desafían a continuar ganando pantallas. Cuando se encuentran evidentemente con la escuela, con una institución taylorista y una institución con sus propias rutinas, con exámenes... El otro día una amiga me decía que a su hija la habían hecho examinar de tres siglos de literatura. Tres siglos de literatura en pleno 2020. En definitiva, el nuevo modelo irá, y creo que poco a poco, re-evolucionándose, porque no estamos hablando de lo blanco o de lo negro. Estamos hablando de matices de inflexión, de cambios de dirección que permitan re-evolucionar al sistema hacia una descentralización basada en la confianza hacia escuelas más autónomas que funcionan en redes horizontales, que son colaborativas. Y es ese espacio inédito, ese espacio intermedio, ese espacio meso, el que precisamente se ha de ir estructurando con un principio de equidad capacitadora, con altas expectativas para todos los alumnos. Porque la escuela ya no tiene por qué seguir clasificando y segregando para un modelo de sociedad industrial que ha desaparecido. Y por último, el principio de confianza, que es precisamente, yo creo, el mayor déficit que tiene la tradición educativa latina. Nuestra tradición educativa está fundamentada en la desconfianza. Precisamente tenemos que ganar y apostar por una mayor confianza institucional, con una mayor confianza hacia los agentes educadores, hacia el profesorado, evidentemente desarrollando los proyectos de centro, la autonomía de centro, con devolución y rendición de cuentas y con una mayor corresponsabilidad del entorno. Que es precisamente lo que también, en nuestra tradición latina, somos definitarios. En marcar esa frontera estricta entre lo escolar y lo no escolar. En definitiva, el nuevo ecosistema de aprendizaje ya es ubicuo. Hemos de corresponsabilizar a todos esos agentes y la escuela debe ser el pivote, debe ser el ágora comunitaria. No ha de desaparecer, evidentemente que no, pero sí ha de desformalizar esa gramática, ha de desformalizar esa matriz viscosa, histórica, para precisamente permitir la re-evolución del sistema. Y por eso, aquellos que defienden la libertad educativa, deberían de defender la re-evolución del modelo de escuela. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Xavi, Xavier. Nuestro último ponente, tercero y último hoy, es Alfredo Hernando Calvo. Alfredo era un psicólogo normal y un redactor jefe de la revista Educadores. Es decir, cuando un día se lió la manta a la cabeza y se lanzó al mundo creando el proyecto Escuela 21. Escuela21.org, lo pueden ver ahí, lo que hace. Y básicamente lo que trata es de identificar las mejores, las que creen mejores prácticas educativas, innovadoras, por doquier. Eso ha producido al menos un par de libros. El viaje a la escuela del siglo XXI, así trabajan los centros más innovadores del mundo, y el otro, escuelas innovadoras, familias creativas, más un largo subtítulo. Alfredo, además de ver eso, es un ferviente promotor, creo, del design thinking, de los paisajes de aprendizaje, de la personalización de la enseñanza, de la integración de la tecnología en el aula, y quizá hay más cosas que nos explicará ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Creo que casi llevamos una hora sentados, entonces me pide el cuerpo algo que yo creo que voy a pedir que lo hagamos, porque me lo pide a mí, yo creo que nos lo pide a todos. Os voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, dejamos todas las cosas encima de la mesa, ¿de acuerdo? No me cuentan estos de mis 15 minutos, ¿vale? O sea, esto es todo de mi intervención. Muchísimas gracias. Dejamos todo fuera. No necesitamos nada para las manos, ¿de acuerdo? Dejamos todo ahí, muy bien. Los que estéis ahí en los laterales, si queréis podéis saliros un poquito, ¿vale? Y os voy a pedir algo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, que es que juntemos los pies y sin movernos del sitio y sin levantar los pies, vamos a hacer como que vamos andando. Sin levantar los pies. Si alguno se quiere, no sé cómo si alguno anda, más tranquilo, puede llevar las manos en los bolsos si quiere. Bien, muy bien. Saludad, si pasáis y os gustáis con alguien, podéis saludar, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bien. ¿Has venido con alguien? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver si podemos levantar un poquito más los pies. Os dejo que levantéis los pies sin moveros de la baldosa en la que estáis, muy bien. Y ahora podemos ir levantándolo un poquito más. Si os movéis, no vale moverse, está prohibido. Estamos en la ILE, no vale moverse. Esa cosa de... Entonces vamos haciendo así, muy bien. Y quizás un poquito más rápido. Como aceleramos el paso. Muy bien. Los cojos se agarran un poco. Pueden agarrar la cachava, muy bien. Exactamente. Muy bien. Un poquito más rápido. Muy bien. Un poquito más fuerte. Así como que va uno... Como cuando se cruza con los jubilados que pasan por Madrid Río y le adelantan a uno. Ahí, a buen ritmo, así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y vamos a encender un fuego con las manos. Porque nos han puesto la capacidad. Muy bien. Encendemos el fuego con las manos. Vamos así. Ea. Muy bien. Si alguno se anima a dar una palma para encender el fuego. Muy bien. Tran, tran. Un poquito más. Nos voy a pedir que podemos estirar los brazos. Lo que podamos. Estiramos los brazos. Seguimos andando. Más rápido, más fuerte. Seguimos andando. Movemos las muñecas. Movemos las muñecas hacia arriba. Seguimos los brazos. Los brazos. Los brazos. A la de tres vamos a hacer un tran, tran fuerte y dulce alto. Vale. Un, dos, tres. Tran, tran. Y ahora felicitar al compañero de al lado por su buen trabajo y por haber venido acompañada. Muy bien. Eso. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Venga, pues vamos a entrar un poquito en calor y a movernos, que yo creo que hace falta también después de estar escuchando y recogiendo tantísimas ideas. Esto yo creo que es muy necesario. Algo que nos había comentado David también, este embodied learning, como una de las seis estructuras que habían salido. En la exposición también se habla de todo el cuerpo y lo que supone, ¿no? Y yo creo que también es básico porque creo que solo con lo que hemos escuchado ya en este proceso tenemos muchísimos insight, muchísimo feedback, muchísimas buenas ideas. Yo al final creo que voy a subrayar muchas de ellas, pero creo que tan importante es como lo que podamos transmitir en esta dirección como lo que va a pasar a luego aquí y en el coloquio, así que me parece muy interesante señalar rápidamente cinco grandes ideas acerca de lo que está pasando en el panorama mundial de la innovación educativa y también en España. Escuela 21 es un proyecto que busca la transformación del mundo de escuela en escuela. Yo soy un fan, un freak de las escuelas y queremos ponerlo así. Para mí uno de los mayores regalos hasta este momento, y lo hemos hablado cuando he conocido a David esta tarde, ha sido poder compartir con él y conversar acerca de su trabajo porque hace muchos años que me encantó su forma de escenario, de uso de casos y para mí fue una de las primeras minas donde ir a encontrar estos casos de innovación y de trabajo que se está haciendo en las escuelas. Estamos viviendo ahora mismo, son las ocho de la tarde, las ocho y pico, estamos aquí un buen número de personas hablando sobre innovación educativa hace un par de semanas, tres semanas también, en otra nueva conferencia. Estamos viviendo en España un proceso de florecimiento, de primavera de innovación educativa. Creo que hay una serie de hitos marcados en la historia de la educación en España. El último libro que recoge todo esto de Alfonso Capitán, que yo creo que es un poco la voz, Alfonso Capitán Díaz, que es la voz narrativa de los procesos de la historia de la educación en España, se terminó y se publicó en el 2000 y del 2000 al 2019 estamos huérfanos en este sentido de cómo se está transformándose la educación. Hemos vivido grandes momentos, uno de ellos ha sido la ILE, otro de ellos ha sido en el proceso de la democracia y de la transición democrática, la generación de las primeras escuelas, de las cooperativas, de las sesiones de padres y lo que estamos viviendo en estos años, aparte de un sinfín y una serie de cambios de leyes educativas, que solo han ido hacia la dotación y no hacia los cambios cualitativos. Es decir, hemos creado servicios de orientación psicológica, hemos implementado planes de tutoría, hemos creado planes digitales, hemos otorgado tecnología a los centros, pero todos los cambios, incluso aunque han sido entre partido y partido, han sido cambios de dotación y no cambios de cambio cualitativo acerca de, como estaban comentando David y Xavier, de escenario, metodología, espacios, nuevas directrices. Entonces, en este momento sí que nos estamos encontrando por primera vez en el año 2019 en España, una serie de consecuencias que yo creo nos han traído hasta aquí ahora mismo para tener este diálogo. El primero de ellos es que, sin darnos cuenta, los sistemas educativos del mundo se están informando por las escuelas. Esto es algo que ha salido aquí compartido también y no por los procesos de legislación. Es decir, es la innovación de la escuela la que guía los cambios en la legislación y no la legislación la que guía los cambios y los procesos de transformación en las escuelas. Entonces, hemos revertido el modelo buscando que los procesos de cambio en las escuelas sean las que informan al conjunto del sistema y los que lo hacen, además, no puedo estar más de acuerdo contigo, David, en los modelos MESO. Es decir, estamos buscando formas de que la microinnovación, llamémoslo microinnovación, tomar el centro educativo como unidad de cambio del sistema, es la que informa a los centros de formación de profesores acerca de por dónde van las tendencias y las posibilidades de generar cambio. Y entonces aparecen programas de observación entre redes de centros, aparecen programas de búsqueda de buenas prácticas, aparecen premios, aparecen docentes que salen del aula y entran a formar parte de la administración educativa para implementar una serie de cambios, aparecen publicaciones en periódicos acerca de buenas prácticas educativas y aparecen todo este tipo de experiencias que lo que hacen es mover de lo micro a lo meso los procesos de transformación y de cambio. Esto sigue teniendo un impacto muy interesante de otro de los grandes fenómenos que ha ocurrido y es que hemos pasado de mirar el posicionamiento global de los sistemas a intentar buscar qué hacen las escuelas que están funcionando muy bien. Y yo creo que para mí este fue uno de los aciertos del proyecto de David hace muchísimos años, yo le decía antes cuando veníamos por el camino, yo creo que la situación con vosotros fue que fuisteis unos adelantados a la búsqueda de las experiencias innovadoras concretas y la sociedad no estábamos preparados para eso, lo que queríamos era la quiniela de los sistemas educativos que es un poco en lo que se ha convertido PISA, que está muy bien tener una información acerca de en qué lugar y en qué momento se encuentra cada país, pero lo importante no es esa información, lo importante es cómo genero una estructura y una estrategia de manejo razonable, ejecutiva para familias y docentes que me permita que si mi cole o mi comunidad autónoma está en un punto determinado, me permita llegar a otro punto, que los legisladores puedan tener información también acerca de cuáles son las estrategias a seguir, cuáles son los modelos, las otras prácticas. Entonces, el hecho de pasar de esa visión global e internacional que es necesaria e informativa, pero que no es de alguna forma divulgativa, nos pone en el brete de decir quiénes son nuestros modelos de cambio. Y durante mucho tiempo hemos estado tentados de pensar que nuestro modelo de cambio era Finlandia, porque necesitábamos un modelo Finlandia, Finlandia, el país, o Corea del Sur. Hemos estado tentados a hacer como una apropiación y tratar de traernos los sistemas educativos por completo. Pero como lo ha comentado Javier, y no voy a ahondar mucho en ello porque tengo miedo que delante de Mariano y Javier, que son dos sociólogos de la educación, los mejores que podemos tener ahora mismo en España, o sea, a entrar a hablar acerca de cómo se mide el éxito de la vida académica y personal de un estudiante, sabemos que estamos hablando del entorno socioeconómico, de la predisposición genética y de los agentes educativos. Y en ese vértice sabemos que los niños que entran en la escuela en el año 2019 pueden tener o no en qué medida cada uno de esos elementos explica su éxito en el proyecto vital que van a vivir, con qué características biopsicológicas vienen, con qué necesidades biológicas, con qué capacidades, cómo impacta el entorno y hasta qué punto el entorno socioeconómico, el lugar, el barrio, las capacidades socioeconómicas de las familias impacta y cómo es posible que los agentes educativos, léase la familia y la escuela, que son los organizados y con un enfoque compartido que los busca, digamos, por no entrar con los medios de comunicación, puede organizar un plan sistemático que cambie el ritmo y que cambie el futuro que le vaticinaba el entorno socioeconómico a cada uno de estos niños. Entonces, lo que nos encontramos es que las verdaderas fuentes de inspiración para generar procesos de innovación a gran escala son las escuelas que en los barrios con mayor complicación, en los barrios con mayor necesidad socioeconómica, están obteniendo los mejores resultados. Porque allá donde hay mayor necesidad es donde los proyectos de cambio cualitativo se explican y tienen posibilidades de replicación. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos traernos el entorno socioeconómico de Finlandia, podemos saber lo que están haciendo, pero no podemos traernos su Ministerio de Trabajo de Asuntos Sociales, no vamos a traernos la cultura del país ni de Corea del Sur ni de ningún otro modelo. Podemos mirar hacia dónde van las prácticas, podemos mirar el enfoque global y puede ser un enfoque nacional para legislar. Pero a los docentes y a las familias nos interesan sobre todo las prácticas que con una historia de replicación de éxito podemos ejecutar de manera decisiva en nuestros colegios y que tienen una forma de implementarse con objetivos, con una metodología, con una forma de dibujar el escenario que sea práctica y que sea viable para hacerlo nosotros. Por lo tanto, cuando estamos hablando, y por esto yo creo que el concepto de innovación y de equidad van tan ligados de la mano, cuando estamos hablando de innovación en educación, lo que estamos hablando es que las escuelas innovadoras son las que buscan el éxito para cada uno de sus alumnos sin distensión. Y lo que estamos siguiendo en este proceso es que allá donde hay mayor necesidad, allá donde los barrios son más difíciles, están surgiendo las propuestas de las escuelas que son más innovadoras y que necesitamos ir a recoger, necesitamos ir a encontrar esos diamantes que son los que están cambiando el curso que les vaticinábamos a estos alumnos por el entorno socioeconómico, por la realidad familiar con la que estaban luchando. No sabemos qué tercio de este proceso va a ser el que cambie su vida, pero lo que sabemos es que un modelo de escuela de buena práctica, como unidad de cambio, es la que hace y la que obra el proceso de cambio de la vida de estos estudiantes. Este mes, y con esto termino, he tenido la posibilidad de estar viendo un proyecto muy interesante en Perú, que se llama Innova Schools, que ya conocen. Es una red que en los últimos 15 años ha pasado de tener 3 a tener 36, a vaticinar, tiene la meta de llegar a 100 escuelas en todo Perú, a estar la semana pasada con una red del municipio de Orstadt, en Copenhague, que es un barrio pequeñito de Copenhague, que tiene una red de escuelas muy interesantes, a una red de escuelas en el Cairo, que están funcionando fuera del sistema público. Lo interesante de estas 3 experiencias, de la experiencia de Innova Schools, es que con un proceso muy distinto que les cuesta 1.800 dólares al año por estudiante, 1.800 dólares, están obteniendo muchísimos mejores resultados nacionales que los 1.500 dólares que está invirtiendo el ministerio por cada alumno en el sistema público. Esto no quiere decir que el modelo tenga que ir hacia la externalización. Lo que necesitamos es ser capaces de que los sistemas públicos integren y utilicen las buenas experiencias de las escuelas, integrándolas como motores de innovación, integrándolas como redes de municipios, integrándolas como prácticas alrededor. Pero lo que estamos viendo es que desde modelos de blended learning, que han aparecido antes también entre las 6 experiencias de las que hablaba David, se está produciendo un proceso de aceleración en un modelo de escuela que con la misma inversión en Perú está obteniendo muchísimos mejores resultados. Y este es un caso en el que podemos ver la metodología y la extrapolación. Tanto el modelo de Perú como el modelo de Copenhague está buscando un impulso de habilidades sociales y que está trabajando por medir la competencia social y ciudadana en sus aulas, por medir la competencia de aprender a aprender o por la red de escuelas del Cairo, tienen una característica que es la gran revolución, el gran enfoque de lo que estamos hablando ahora mismo en innovación. Lo ha compartido también muy bien Xavier. Hemos hablado de cómo los sistemas pasados, los sistemas del siglo XX, venían de la tradición de la escolarización universal. Buscaban que todos los estudiantes estuvieran en el aula de la manera que fuera, todos para hacer lo mismo, de la misma manera, en el mismo tiempo, distribuidos con un sentido del aula de una manera, con 30 alumnos, con 25 organizados, que tuvieran el mismo contenido para que pasase lo mismo en el mismo lugar, al gran reto que nos estamos enfrentando, que es el que ha hecho que se rompa la brecha y que las escuelas se conviertan en los protagonistas de los sistemas. Y es que cada alumno tiene distintas necesidades de aprendizaje. La diversidad es desde hace muchos años la norma y necesitamos distintos escenarios, distintas buenas prácticas que sean capaces de darle a cada alumno en el aula lo que necesita. Por lo tanto, cuando estamos hablando del gran proceso de innovación educativa, del gran panorama de la innovación, lo que estamos buscando son modelos replicables de prácticas concretas que sean capaces de dar a cada alumno lo que necesita en el aula en un entorno de contenido curricular compartido, en un enfoque nacional o en un enfoque regional, con aprendizaje social y aprendizaje grupal, pero que dé a cada alumno lo que necesita para despertar el máximo de su potencial. Y tenemos que entender que cuando estamos hablando de proyecto educativo, y esto es algo que podemos hacer en el diálogo, esa matriz de la que hablamos que es inamovible no es tal, porque tenemos que superar el enfoque de la metodología para entender que cuando hablamos de escenario, estamos hablando de cómo se comporta el alumno, cómo se comporta el docente, qué metodología usamos, pero qué evaluación usamos, cómo interaccionamos con el currículum, cómo utilizamos el espacio y cómo todo eso dibujan sí un escenario viable de transformación y de mejora, pero un escenario concreto que busque la personalización. Muchas gracias y vayamos yo creo a las preguntas y al diálogo, que es lo interesante. Yo quería, antes de dar la palabra al público, pediros una previsión. A mí me impresionó, me gustó mucho en su tiempo, bueno en su tiempo que no hace tanto, esos seis escenarios que planteaba a la OCDE, a organizar el futuro de la escuela, y comentaba antes a David que más que seis yo los veía de dos en dos y bueno, uno sería terrible, si recuerdan lo que expuso, el sistema escolar se derrumba, puede ocurrir, se han derrumbado torres mayores y entonces ¿qué haría la población que quiere educación? Pues subir a las redes, es decir, sería una mezcla de derrumbe y escenario y lichiano. Esperemos que sea lo menos probable, de momento no está en el horizonte, pero no es descartable. Otro escenario que me parece muy probable, otro par de escenarios, yo recuerdo una vez que François Dubé, un sociólogo francés, en un debate dijo el neoliberalismo, discutiendo con una parte del público, no es el problema, es la respuesta. Entonces se enfadaron mucho con él porque no lo entendieron. Lo que dijo, y me parece que tenía toda la razón, es que era la respuesta que la gente da a un sistema escolar insatisfactorio. En ese sentido, la inercia burocrática, un sistema escolar que se cierra sobre sí mismo y un sector social más ilustrado, más preocupado y con medios económicos que huye hacia el mercado, en función de eso, me parece el otro par de escenarios posibles y me parece, de hecho, que es lo que estamos viviendo y lo que de momento está siendo la evolución, o ha sido en los últimos años la evolución más visible del sistema educativo. Claro, lo más deseable sería el tercer par de escenarios, centros enfocados, centrados en una buena enseñanza, una buena educación, etcétera, que no quiere decir el viejo tópico de la excelencia, que al mismo tiempo, por ello y para ello, tendrían que ser centros sociales. Yo creo que por ahí va la idea de más escuela o centros más polivalentes, etcétera. Ahora, la pregunta es si eso va a suceder o no. Yo coincido con Xavi que en la significación histórica de los jesuitas, está claro, ellos que inventaron más o menos esto se dan cuenta de que no funcionan, pero añadiría que, además los visitamos juntos y tuiteamos en medio y nos pasamos muy bien. Pero ya diría que los jesuitas hicieron esto para los ricos, los escolapios, las salianos y demás, los generalizaban a los pobres, pero el que entendió por qué se hacía, aunque no lo hizo ni lo inventó para nada, fue Comenio, que yo creo que fue el que se dio cuenta de que al mundo de la imprenta correspondía ese mundo escolar. Ya no se podía mantenerlo dentro de lo que había sido hasta entonces. Puede que muchas innovaciones que celebramos, entre ellas la ILE, Montessori, mucha gente que ha criticado esa arquitectura escolar, viscosa o como quieras llamarla, pues tuviera razón, pero en cierto modo se anticipaban a su tiempo y por eso quedaron en las zonas imposibles, donde era imposible hacer lo que hacía la escuela con una pequeña minoría o con una mayoría mucho tiempo. Educación especial, rebotados de la escuela, la infantil, etc. La cuestión es si ahora en ese entorno digital que nos rodea y que está en plena explosión y que no ha hecho más que empezar, pues va a ser posible esa generalización de la innovación, esa generalización de una escuela alternativa o no. Y esa es la pregunta que os plantearía. ¿Estamos realmente, no sé, ante la aurora del gran día, aunque haya que trabajar por ella? ¿O va a ser el enésimo intento que se desvanecerá? Es interesante que mencione estos escenarios hace 20 años o más que los creamos, por así decir. Pero siguen teniendo cierto eco. Y si tenemos que interpretar las escuelas como un centro social sin que eso pase porque gran parte de la educación se dé fuera de la clase, va a ser difícil. Es decir, las escuelas van a ser más grandes, más importantes, pero de una forma más diversa y van a ser entendidas de una forma más flexible. Creo que hay dos elementos que, bueno, hay muchos, pero hay dos que son difíciles y que se dan en la sociedad y que nos cuesta digerir y creo que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando. Uno de ellos es que no se cuenta con las escuelas. Reconocemos que hay diferentes formas de educación, pero mi intuición me dice que quizá debería haber, nos deberíamos replantear lo que podemos llamar el nivel de primaria o el nivel elemental hasta los 13 años, por ejemplo. Y lo que ocurre después de esa fase educativa. Creo que podríamos imaginar sin problema una sociedad con una experiencia educativa muy fuerte y compartida en esa parte de la edad. Niños que aprenden juntos, comparten, y una institución llamada escuela que es flexible, es central, pero es flexible y que da esa equidad, una fundación importante y también en la educación, que duda cabe. Pero también podríamos plantearnos ser un poquito más abiertos a permitir muchas más posibilidades después de esa edad, más o menos, 13, cuando los chicos tienen 14, 15 años, cuando los chicos empiezan a tener más problemas de motivación. Creo que se tiende a extender el problema más allá, ¿no? Se suele decir, bueno, lo haremos cuando los alumnos tengan 14, 15 años, luego no, ya se va a hacer en el momento de la universidad. Siempre parece como que se está dejando eso, ¿no? Y deberíamos quizá pensar si en este tipo de escenario que estamos planteando, más flexible, que dé más posibilidades de aprendizaje, quizá deberíamos ir en la dirección contraria, ¿no? Centrarnos mucho en esa experiencia inicial y luego dar un mayor número de posibilidades a posteriori, que no estaría una serie de nuevas posibilidades de aprendizaje. Por lo tanto, yo pienso que, bueno, si esto será posible o no, si vamos a tener la imaginación y la tolerancia necesarias en la sociedad para arriesgarnos de alguna forma, no lo sé, pero algunas sociedades ya lo han hecho. Volviendo, por ejemplo, a la evidencia del aprendizaje expedicionario, por ejemplo, creo que si se puede demostrar que hay formas de hacer las cosas que hacen participar, hacen que la educación se dé de ese modo, creo que las personas empezarán a tomárselo en serio y dejarán de decir simplemente que no, ¿no? Negarse pensando que es una nueva idea innovadora, que no va a ningún sitio, quizá eso funcione en otros países, pero no aquí, etcétera, ¿no? Eso es lo que se puede decir. Estoy de acuerdo, es decir, a ver, yo no soy futurologo, ni nunca me ha gustado hacer prognosis ni brujería, pero yo sí que creo que lo que he dicho antes, ese gran colectivo de indiferentes expectantes, creo que es un colectivo a tener muy en cuenta porque es muy numeroso y es el que va a decantar hacia dónde vamos a ir, teniendo siempre presente que estamos hablando de cuestiones locales, es decir, de culturas educativas nacionales y, por tanto, es muy diferente el debate educativo que puede haber en Italia o Rumanía o Canadá o el que pueda haber en España, pero a la vez tiene mucho que ver con dos factores. Uno, la ansiedad de las familias, la ansiedad por el futuro, la ansiedad por encontrar nuevas certezas, con un perfil de familias que ha cambiado, absolutamente, es decir, desde un pluralismo familiar, aunque a cierta derecha clerical le cuesta aceptarlo, pero es así, pluralismo familiar, familias que han y están sufriendo las consecuencias de la crisis, que están incluso, en este caso, en Barcelona, por ejemplo, exigiendo escuela pública pero innovadora. Entonces, las ansiedades de las familias, sociológicamente, pues serán muy diversas, otras ansiedades tendrán su respuesta en el modelo de la vieja escuela, en el modelo old school, de certeza absoluta, de resultados, de cultura del esfuerzo, de competitividad, y además, bueno, pues es un sector que creo que es muy cerrado. Pero, en ese sentido, soy positivo, o sea, soy optimista. Yo creo que las nuevas jóvenes familias, que han sido ya formadas en un modelo de escuela en los años 80 y 90, que ya creo que ellos han evidenciado y vivido como un modelo agotado, no lo quieren replicar para sus propios hijos. En el momento en que, efectivamente, se presenten evidencias, certezas, modelos que funcionan, que pueden tranquilizar a esa ansiedad, estos modelos emergentes o innovadores o transformadores tendrán más colchón, pero siempre depende del contexto local. Y ese es el factor uno, ansiedad de las familias. Factor dos, que es el que más me preocupa, es el Estado. Es decir, estamos en un proceso de globalización en el cual el esquema de Estado-Nación ha entrado en crisis, digámoslo así, se ha desgastado, pero a la vez el Estado solamente tiene prácticamente la escuela como su única institución de reafirmación. Tanto para reafirmar las identidades nacionales, de aquí todo el gran debate que se ha hecho sobre los adoctrinamientos, etcétera, etcétera, todo el tema de la lengua, en fin, con un poco del, como siempre pasa en España, desgraciadamente, un poco de debate, mal debate, es decir, un poco caótico y demás, pero no deja de mostrar otra ansiedad, que es precisamente cómo vamos a reinventar la soberanía de los Estados y si el propio Estado va a conceder delegación, descentralización, autonomía a esos niveles intermedios o a los niveles micro, autonomía de centro, si va a ser posible que esas escuelas descentralizadas con rendición de cuentas, evidentemente, incluso se puedan consorciar entre ellas, si podemos dar pie a fórmulas de redes de escuelas públicas que pasarían a un nivel intermedio, si va a permitir que el profesorado pueda escoger su formación y no seguir la formación prescrita que tiene el Ministerio o las comunidades autónomas, es decir, en qué medida el Estado, o las administraciones, en definitiva, las administraciones públicas, entiéndase, pues va a permitir esos grados de libertad creativa, especialmente en sociedades como la española, que está experimentando todo un proceso de repliegue y, por otro lado, tiene esas fuerzas modernizadoras y se produce ese duelo en el que todavía no está claro hacia dónde vamos a ir. Yo soy optimista, como siempre, como no, y creo que paso a paso vamos a avanzar en esa re-evolución, no se trata de, como algunos piensan, que es un debate entre blanco y negro, que es acabar con los exámenes, que es acabar con el aprendizaje memorístico, no, 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 se puede combinar absolutamente todo y fundamentar, porque evidentemente, y acabo, estamos volviendo y debemos de volver al debate de fundamentos de la pedagogía, pero una pedagogía, evidentemente, que entienda y se adapte a las necesidades del siglo XXI, por no decir del año 2050, porque siempre tenemos o tendemos a pensar en término corto, pero los jóvenes que van a salir en el mercado de trabajo en el 2000, actuales, saldrán en un mercado de trabajo del año 2040, 2050. Por lo tanto, soy optimista, pero esas dos ansiedades, familias y Estado, vamos a ver cómo se compatibilizan. Gracias. Yo veo cinco, o sea, hay cinco escenarios ahora mismo que están ocurriendo en todo el mundo, desde distintas fuerzas, que yo creo que son el presente más que el futuro. Lo primero que hay, el primer escenario, yo le pondría, le podríamos decir que es el modelo de Netflix y de Spotify, que es el modelo que se está generando desde Estados Unidos, con toda la fuerza de generación de las tecnológicas, que es buscar, lo mismo que ha pasado a la experiencia audiovisual o a la experiencia musical con las plataformas, encontrar una plataforma de gestión educativa que ejerza de palanca de cambio de la experiencia educativa. Entonces, desde el enfoque estadounidense de proceso de cambio educativo y de proceso de cambio de cómo están cambiando la experiencia de cine, la experiencia de comercialización, la experiencia de generación de conocimiento y su fe ciega en los procesos tecnológicos, hay una batalla librada acerca de cuál va a ser la herramienta que sirva para generar un proceso de transformación de las escuelas desde el proceso de lo digital, desde una capa digital. Hay una batalla librada muy fuerte y es un escenario que está ocurriendo ahora mismo y donde todos los grandes actores, de las grandes CIS, 5, desde Facebook, Google, Amazon y tal, están desde posiciones encubiertas haciendo sus propias respuestas, pero buscando una capa digital que produzca un cambio en las escuelas. Hay otra gran batalla que es la que se está produciendo en África que tiene que ver con la aceleración de los procesos de escolarización a través de procesos tecnológicos. Entonces, hay toda una serie de experiencias como son las Speed School y otro tipo de fundaciones que recogen a los estudiantes, los sacan de los sistemas, los tienen en proceso durante 3, 4, 5 meses y los vuelven a introducir al sistema acelerando sus procesos de alfabetización, matemático y tal. Entonces, esto es muy interesante porque estas experiencias de aceleración de la escolarización básica a través del uso de la tecnología, nosotros, desde el tercer escenario, que es el escenario nuestro, digamos, más europeo, más de intercambio de buenas prácticas, estamos desperdiciando. Desde el enfoque de la necesidad en Oriente Medio y en África se busca la aceleración y nosotros no estamos buscando la aceleración, estamos entendiendo que hay que hacer un proceso de cambio pero que no se puede romper el ritmo que venía estipulado con la escuela. El tercer escenario es el que estamos viviendo nosotros más aquí, más directo, que es el de cómo las escuelas están superando los niveles nacionales y están haciendo procesos de cambio y procesos de replicación o procesos de intercambio de buenas prácticas de tal manera que se están empezando a organizar redes de escuelas que incluso superando las fronteras nacionales se ponen de acuerdo entre ellas y empiezan a extrapolar y a intercambiar prácticas. Aún teniendo currículos distintos y principios nacionales distintos buscan encontrarse unas con otras y buscar estas buenas experiencias. Este sería el tercer escenario. El cuarto escenario para mí es el que va a emerger y que ya está empezando a emerger con mucha fuerza que es el del uso de la tecnología adaptativa. Hace muy poco se hizo el primer reportaje en el New York Times de esta ciudad en China donde todo se está utilizando, todo se está grabando, todo se está recording, todo se está suministrando para generar un modelo digital de valor social y una ciudadanía vigilada. Entonces, este mismo proceso se está llevando a las escuelas con la tecnología adaptada en el que se está tomando medición del ritmo de los alumnos, los niveles de aprendizaje, el nivel de concentración y esto levanta muchísimos valores éticos que nosotros estamos dándole un poco la espalda porque no nos está tocando, pero que se están poniendo ya en funcionamiento en China, por ejemplo, y en otros países de Asia y que tienen que ver ya con este uso de diademas, que ven el nivel de concentración de los estudiantes y que a partir de ahí sacan algunas conclusiones acerca de qué ejercicios tienen que repetir o no, etc. Creo que el aprendizaje adaptativo tiene muchísimo potencial, pero tiene un gran debate ético que ya nosotros nos movemos solo en el uso como consumidores de nuestros datos y que está teniendo un impacto impresionante en educación. Y el quinto y último escenario creo que es el gran escenario de la falta que se está viviendo y de la falta de vocación y de cualificación de profesores que se está viviendo en gran parte del mundo. Ahora mismo, en términos globales, no hay profesores suficientes para hacer frente a todos los estudiantes que tiene el mundo y no hay profesores cualificados y estos son todos los grandes retos que están en el escenario mundial. Vamos a abrir el turno de palabra para nuestro público. A ver, vamos a ver. Tengo tres palabras por ahí. Vamos a empezar por el fondo. Yo le hago una pregunta que no sé si les interesa o no les interesa. La pregunta es por qué ustedes que defienden la innovación no se atreven a hacer algún tipo de presentación en la que los que venimos aquí que algunos a lo mejor sabemos algo. Vaya usted a saber. Intervengamos. Y les hago esa pregunta porque, claro, ya me ven la edad. 75 años. Le asegura usted que en el año 60 o por ahí cuando yo empecé a interesarme de por qué mi país era el desastre que era y llegué a la conclusión de que la alternativa era la escuela, empecé a escuchar a gente como Tonucci, como Alfieri, como gente de aquí, como Rosa Sensat y todos ellos decían una cosa, que para que cambiara el mundo había que darle la palabra a los niños. Nosotros no somos niños, pero aquí hemos venido, ustedes nos han soltado su speech, maravilloso speech en el que yo además no coincido en muchas cosas que han dicho y yo lo único que hago es eso. ¿Por qué ustedes, precisamente ustedes, no se atreven a haber organizado esto de otra manera? Como todos sabemos leer, nos dan ustedes su speech, nos lo leemos, nos reunimos por grupos, cada uno de nosotros con nuestra experiencia la que tengamos, nombramos un portavoz o algo así. Esto que estoy diciendo lo inventó un señor que se llamaba Alfieri y se incorporó más o menos al estudio este que se hizo, que se llama Aprender a Aprender o algo así, que es del año 73, que lo hizo la Unesco. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ustedes no se atreven a desarrollar lo que dijo la Unesco? Muy bien, pues ya tenemos una buena pregunta. Vamos a reunir algunas más y... Buenas tardes o buenas noches ya. Gracias, David, Javier, Fernando, Mariano. Yo quería hacer dos reflexiones, una para David y otra para Javier, quizás recogiendo a su vez en algún momento las intervenciones del resto. y yo estoy de acuerdo y además estoy convencido de que las prácticas no se replican e incluso yo diría que los modelos tampoco y yo no buscaría un modelo de innovación que fuese el referente para, digamos, escalar o generar innovaciones. lo que yo sí describiría muy bien sería procedimientos, valores, actitudes y acuerdos como elemento sustancial que yo creo que son denominadores de lo que son acciones y propuestas de innovación. y otra cuestión también decir que es muy difícil innovar en un país, en una región si por parte de las administraciones no muestran un respeto por las innovaciones. Una de las características digamos cuasi comunes de muchas administraciones es que cuando hay una innovación no promovida por la administración es una innovación medianamente o totalmente despreciada. En cuanto a Xavier, ese abanico de elementos que conforman junto a la escuela una ciudad educadora o un barrio educador frente al modelo de que sea la escuela el punto central alrededor del cual el resto de agentes sociales contribuye incluso están presentes en la escuela yo creo que el camino va a ser en otra línea o al menos a mí me gustaría que fuese en otra línea que la escuela pudiera especializarse si quieres en un currículo más formalizado más científico pero que al mismo tiempo fuese un gran coordinador del resto de agentes del entorno donde ni siendo él el único coordinador porque para actividad de tiempo libre a lo mejor el centro cultural o el club de barrio o el club de jóvenes el que organizara la escuela incluso en acciones de tiempo libre del cual la escuela no es ni un conocedor ni un experto o sea no es tanto convertir la escuela las 24 horas ni la escuela se encarga de protagonizar el conocimiento o la enseñanza sino que la escuela se puede especializar si quieres dentro de una concepción abierta de un determinado currículum pero la escuela es un agente más que coordina al resto de agentes en unos ámbitos y se deja coordinar por el resto de agentes que son más expertos conocedores en otra serie de ámbitos y ya con esto termino también Savier o sea es muy difícil hablar de innovación si las administraciones no tienen relaciones cara a cara con las escuelas seguimos insistiendo en una pensamos que las reformas se hacen en las leyes luchamos por el margen que la ley da a determinadas digamos presiones o grupos de interés y no creemos que con eso vamos avanzando en una mejor escuela yo creo que las administraciones se tienen se deberían ir relajando en este ámbito de gestión burocrática y control de los sistemas escolares dedicando mucho más energía al acompañamiento de las escuelas en sus problemas y en las respuestas que las administraciones tenían que dar a esos problemas que tienen las escuelas muchas gracias había una palabra dos tres vamos a darlas todas porque se nos han hecho las nueve y luego se recogen desde la mesa aquí ahí al fondo y aquí vale buenas noches primero enhorabuena ha sido muy interesante la educación es la base del progreso de un país bueno aunque soy alemana llevo 44 años en España y me siento española es la base es el corazón del progreso de un país es la educación y aquí habéis hablado mucho de la escuela de la academia y del gobierno del poder y dónde está el poder económico e industrial porque lo que queremos todas las familias es que nuestros hijos estén preparados para el futuro y lo que yo oigo en las empresas es que no encuentran los perfiles que buscan entonces aquí yo solamente en la presentación de David he visto que se habla algo de partnership de engagement creo que es muy importante que las escuelas tengan unas conexiones un networking como decimos ahora de realmente saber a dónde va el desarrollo tecnológico qué es lo que necesitan y en eso puedo hablar del Technovation una competición internacional que solamente se ha hecho para chicas que me parece que debía ser para chicos donde chicas de 10 a 14 años y también de 15 a 18 hay dos grupos de junior y senior ya saben utilizar apps para hacer cosas importantes para la sociedad para su entorno y los padres y los monitores del colegio lo apoyan y por favor la próxima vez si en un entorno de educación donde las mujeres creo que tenemos un papel importante si puede haber una mujer es lo que os pido tengo que decir porque esta mañana mantengo la misma conversación en Twitter que en la primera sesión había una mujer sobre 3 en esta estaba programada una mujer sobre 3 pero se cayó sola a tiempo A y en la próxima están programadas 3 sobre 3 a lo mejor se cae alguna y entra un balón no lo sé pero que sepan ustedes que son muy conscientes de eso pero claro tengo que decir lo que dije que las estadísticas no se aplican a los números pequeños cuando se vea el conjunto de la conferencia veremos si hemos sido equitativos o no porque claro en cada sesión no siempre es lo más fácil allí buenas noches muchas gracias por las ponencias me animo a intervenir estuve en la anterior mesa redonda no soy profesional de la educación y da un poco de apuro intervenir ante tantos expertos pero sí quiero decir que yo hace 4 años buscando equidad educativa me convertí en buscadora de colegios creo que en esta mesa redonda sí que se ha hablado un poco del papel de las familias y de los padres en la mesa redonda pasada Michael Fullen habló de que el alumnado acaba exhausto aburrido pues como desilusionado pero hay una realidad y es que los padres también acabamos bastante cansados y terminamos viviendo la etapa escolar de nuestros hijos que es un un momento bastante interesante que se debería disfrutar que son descubrimientos aprendizajes y demás como un sarampión o sea a ver si pasa ya rápido y nos olvidamos un poco de esto entonces veo que los padres no tenemos una participación en esta revolución educativa no se nos da voto me falta esa parte somos agentes pero no no veo muy bien como realmente podemos ser factores de cambio yo personalmente lo estoy intentando pero veo que no no se recoge eso o sea somos principales protagonistas de eso a través de nuestros hijos y sin embargo no se nos da ni voz ni voto última palabra en Francia dicen que hay una profesión que es para handelez padre de alumno con guiones que lleva mucho tiempo y requiere mucha formación gracias por todo su trabajo por todo su esfuerzo como información el presidente Trump nombró una consejera o ministra de educación para que privatizara las escuelas y también probablemente los éxitos de los hispanos afroamericanos será por su amor propio probablemente y también como información en el aprendizaje en África acelerado todo esto igual que nos apropiamos de sus tierras de sus riquezas nos apropiamos de su cultura y que olviden la cultura tradicional la sabiduría africana y eso es un contexto que se le priva a los a los niños africanos hay muchas cosas han hablado muchísimo hay muchísimo más que hablar yo veo he sido profesor profesor jubilado el último año había que o el siguiente había que poner vídeos que duraran dos minutos y eso me dejaba muy desconcertado un vídeo bueno del aparato circulatorio o del sistema nervioso no puede ser dos minutos no me cabe en la cabeza hay una esa viscosidad también se produce entre la entre la sociedad y la escuela un un enseñante importante en España es Berlusconi toda esa viscosidad en televisión que llega a los a los hogares el examen está ahí en televisión en los concursos de canto los concursos de cocina ahí está bien metido el examen ahora yo creo antes y ahora yo creo la educación la enseñanza la escuela es una es una isla una isla de esperanza porque tenemos un hay un principio que es la libertad de enseñanza la libertad de cadra y eso nadie lo podrá anular entonces la escuela podrá hacer hacer mucho ella misma yo pienso que ha habido profesorado muy preparado muy interesado que los años 80 fueron estupendos esa esa educación liberal o o social tradicional de los 40 primeros años de España que nos robaron igual que igual que la toda la edad media árabe que nos nos siguen robando toda esa filosofía toda esa primera escolástica que nos siguen robando entonces los años 80 aprendimos mucho hicimos muchos cursos y fueron unos años no sé si era el 2015 los jesuitas dicen no sé qué pues no nunca han sido pedagogos los jesuitas han hablado de Rosa Sensal y se nos habló pues de muchos de muchos pedagogos y de muchos enseñantes vamos a dejar el estado el estado perdone el estado de tenemos los jesuitas tenemos Montserrat pero yo creo que que tanto Cataluña como el resto de España no no entiendo que el estado esté influyendo en la enseñanza en la escuela pública en la escuela pública ni la religión ni el estado gracias gracias es que tenemos poco tiempo vamos a dejar que respondan a todas las preguntas ya están han tomado notas preguntas muchas gracias no es que no hay más tiempo por favor sí a ver bueno un poco te voy a responder no hace falta que todo el mundo responda a todas si no podéis elegir las que os venga más sobre las familias antes he dicho el factor ansiedad de las familias es un factor importante y es así por hacer la buena elección de escuela por la búsqueda que implica para escoger escuela y luego todos los procesos traumáticos especialmente la secundaria yo creo que es el factor clave o el eslabón débil del sistema que es la ESO que es la secundaria básica un tramo educativo inédito en nuestra ordenación histórica y que por tanto pues está ahí como un entramado flotante que espero que tenga un nuevo desarrollo futuro cuando he dicho el qué el cómo y el para qué yo he insistido en que ha de ser el profesorado como el principal sujeto de debate y si te fijas no he dicho los sindicatos de profesores he dicho el profesorado y es verdad no he dicho la familia pero es algo digamos lo que hemos intencionado ¿por qué? porque el profesorado debe de dar ese paso hacia adelante sin necesidad de tener sindicatos detrás sin necesidad de tener otro tipo de organizaciones incluso políticas debe ser el profesorado como tal como pedagogos como prácticos como experimentados de la práctica que lideren ese proceso de debate sobre el qué el cómo y el para qué donde evidentemente también hemos de incorporar tanto a las familias como a los niños como a los propios alumnos porque es evidente que la institución escuela por ejemplo prácticamente ha olvidado la infancia incluso en la formación inicial del profesorado en fin yo sí sí son casi 25 años pero casi en el último año en cuarto de formación de magisterio doble título las más seleccionadas las mejores alumnas en fin me entristeció y me inquietó el hecho de que nunca habían estado nadie les había planteado durante cuatro años qué significa la infancia ni el concepto de la infancia lo habían trabajado ni siquiera conocían cuáles eran los derechos de la infancia por tanto es evidente que tenemos un modelo y hemos criticado mucho a la gramática escolar etc pero la gramática escolar existe porque hay una universidad que es la que reproduce todo ese modelo en el conjunto del sistema y acá en cambio también hay que hacerlo en la universidad efectivamente dando voz a la infancia dando voz a la familia pero yo quiero destacar que ha de ser el profesorado el que sea de autonomizar de otras instancias y esa voz es la que necesitamos para que el conjunto de la sociedad entre en ese debate respecto respecto a lo que decía Rodríguez Rodríguez a ver claro todo depende de las culturas educativas políticas de cada comunidad autónoma es evidente que aquí hay ciertas comunidades autónomas que la innovación la ven como una transgresión que envían a la inspección rápidamente como si fuera la policía de orden público cuando otra instancia educativa es la inspección que evidentemente se debería de transformar como acompañantes de los procesos de cambio y no reproducir ese modelo fiscalizador que también responde a cierta concepción de la matriz escolar ¿de acuerdo? y es evidente que a la vez en todas partes la innovación molesta molesta porque por eso se ha permitido en las periferias otra cosa es llevarla al corazón del sistema mientras estén en las periferias no molesta ahora en todas partes molesta sean gobiernos de un tipo o de otro signo político porque vuelvo a decir es una institución escolar la institución escolar es una institución bastante eterna y si hacemos ciertos cambios pues el electorado puede dar la espalda etcétera etcétera por eso yo creo que es más necesario que nunca abrir procesos de debate y de consenso de debate fundamentado y de consenso de diálogo entre los protagonistas directos alumnos niños profesores direcciones etcétera con unos expertos que podamos acompañar en todo caso Euskadi está haciendo o ha hecho a través de su consejo escolar un proceso de debate en un marco de metodología de innovación social donde desde abajo se han propiciado ese tipo de sesiones de debate y se han subido al parlamento a presentar cuál sería el modelo escolar de futuro vamos a ver si en Euskadi nos llegan noticias interesantes ahí tenemos a la cara visible mira para atrás para abajo Hernando y luego dejamos que cierre nuestro invitado necesitamos algo que sí se puede hacer desde las administraciones necesitamos un marco de entendimiento de lo que es la innovación educativa para que no se produzca una inflación y una devaluación del término que es algo que estamos viviendo ahora mismo necesitamos tener en cuenta que los procesos de innovación se evidencian en la mejora de las competencias directas de los alumnos y todo lo demás son movimientos historias entre medio entonces un centro que está haciendo muy buen trabajo está mejorando los niveles de competencia de cualquiera de las competencias de sus estudiantes no me refiero solo en las que consideramos académica, matemática sino que pueden ser social, ciudadana aprender, aprender está en un proceso de mejora tenemos que entender que no se trata de modernidad contra clásico sino que se trata sobre todo de un proceso de crecimiento de mejora explícita en las competencias de los estudiantes entonces hay que hacer cuanto antes un marco de entendimiento de lo que son los procesos de crecimiento y de mejora del sistema en ese paraguas de la innovación para que podamos tener un lenguaje compartido y común y empecemos a hablar de procedimientos y de una piscina enorme de buenas prácticas y de posibilidades huyendo de la varita mágica de que si pasas por no sé cuántos seminarios de formación vas a tener los resultados esperados para tu colegio porque eso evidentemente nos está empeorando y está dando un mensaje erróneo a todos acerca de lo que se trata la innovación educativa gracias Alfredo David bueno había preguntas muy interesantes sobre la organización de la sesión bueno supongo que los organizadores podrían ser los más indicados para responder a esa pregunta pero sí que me gustaría retomar algunas observaciones optimistas optimaciones optimistas como por ejemplo el optimismo puede liderar a los pesimistas me parece que vivimos en una época en la cual uno de los grandes cambios que han originado que se cambia en la matriz es precisamente que ahora creemos que todo el mundo puede aprender antes parecía que había una sociedad en la cual había élites y ahora hemos creado una idea que es como mucho más social y seguramente esto es lo que está fomentando las nuevas ideas en educación y alimentadas por lo que es muy positivo y de hecho que ahora tenemos objetivos que son muy ambiciosos por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos muy ambiciosos bueno pues supongo que nos tenemos que planear si podemos plantearnos objetivos cada vez más ambiciosos si no estamos hablando de educabilidad si de la gente puede o no aprender realmente aquí de lo que estamos hablando es de lo que podemos esperar que la gente sea capaz de disfrutar en una sociedad en la que hay escasez y esto es complicado porque realmente estamos intentando rediseñar el papel de la educación y hay muchos aspectos que la gente preferiría ni siquiera tener que plantear ¿por qué es tan difícil innovar? pues lo que yo creo es que una forma de abordar esto es haciendo que en la educación seguramente que Michael Fullen lo mencionó porque yo le he oído hablar de ello en la educación no se lo suele dar demasiado bien desarrollar una narrativa y me parece que la narrativa el discurso sobre la necesidad de esta innovación es algo que nosotros en la educación muy a menudo damos por hecho pensamos que bueno sabemos que deberíamos innovar sabemos que deberíamos tener unos entornos pedagógicos más potentes pues me parece que seguramente esto se tiene que desarrollar con mucho más ahínco y seguramente deba formar mayor parte del debate político así que de nuevo creo que existen posibilidades no creo que se nos esté dando demasiado bien a educación a poder este tipo de cosas luego respecto a la vertiente económica el tema de la patronal etc bueno la sensación que yo tengo es que el cambio hacia un curriculum basado en competencias que es un fenómeno mundial precisamente viene promovido por esto ese énfasis sobre las habilidades y competencias es algo que realmente viene impulsado por una especie de interés económico y no es que sea malo pero creo que realmente es algo que está muy presente en los sistemas educativos donde ya me pongo un poquito más pesimista es en parte cuando hablamos de esa idea de que estamos en un mundo postindustrial no jerarquizado es que eso no lo pienso en absoluto pienso que estamos en un mundo más complejo y más opaco en el cual esas jerarquías son todavía más complicadas pero no creo que todos seamos lo mismo y al fin y al cabo me parece que una de las cosas que más problema me supone porque soy una persona que ha pasado su vida intentando desarrollar la educación ampliarla cercándome mucho en igualdad algo que me desespera es que mi propio país por ejemplo veo la crisis del Brexit o veo el fenómeno de Trump en Estados Unidos o veo lo que está pasando en el este de Europa etcétera y creo que la educación ha contribuido a estas crisis creo que el vínculo entre el estatus y la educación es que hay mucha gente que piensa que ha perdido su estatus precisamente porque toda esta gente bien educada con grados universitarios parece que están a cargo del Cotarro y ellos no y me parece que nos pone una situación muy incómoda porque la verdad es que esto va en contra de lo que yo llevo todavía intentando hacer que es precisamente desarrollar ampliar incluir y el resultado que yo veo por lo menos en mi país es un odio y la educación ha formado parte de ella de ello ha sido parte más bien del problema que de la solución lo cual creo que sí ha habido grandes positivos y de hecho he dedicado mi vida a la innovación etcétera pero sigo viendo que desde el punto de vista sociológico no sé parece que sí hay ideas que son muy buenas pero tienen que entender también la naturaleza del poder y la naturaleza de las inigualdades en la sociedad pues nosotros precisamente por eso tenemos que ser muy conscientes de estos aspectos sociológicos igual que estas ideas iluminadas liberales que se supone que están fomentando esa agenda de la innovación un demógrafo francés cuyo nombre no me acuerdo me recuerdo ahora que el problema era a mucha gente de educación superior es que terminan creyéndose superiores y un sociólogo muy reaccionario pero muy listo que era Demetre ya le dijo al zar una vez que si seguía expandiendo las universidades tendría pronto una nueva revuelta aristocrática como habían tenido varias es verdad que tenemos una institución de doble filo vivimos de ellas somos los supervivientes los que venimos aquí a discutir de ellas profesores universitarios profesores de todos los niveles observadores expertos y a veces nos es difícil pensar en los que cayeron por el camino lo lamentamos mucho pero no es muy difícil ponernos en su lugar pero bueno ahí es quizá donde se ligan yo creo innovación y equidad que es un tema que ha estado aquí presente porque al fin y al cabo bueno a veces se dice no es que no podemos tener innovación sin equidad o como voy a innovar yo con estos niños que tengo con estos problemas tan básicos pero tal vez somos los supervivientes porque la institución estaba hecha a la medida de una clase social de unos grupos sociales y absolutamente en contra de otros tenemos que innovar entre otras cosas buscando cómo conseguir que todos obtengan el mejor aprendizaje posible no digo resultados pisa ni nada por el estilo sino el mejor aprendizaje posible en la educación me han gustado cosas que le he oído a Hernando que veré más despacio porque lo deseable sería que la innovación educativa hiciera con la educación lo que el móvil hizo con la telefonía que llegara donde nunca habría llegado la telefonía con hilos pero bueno estamos en ello que tengo que pedir perdón yo sé que este tipo de actos no permiten toda la participación que sería posible o deseable etcétera pero es el tipo de actos es decir lo que hacemos es traer a ciertas personas para tener la ocasión de escucharlas y hablar con ellas hay otro tipo de actos que se hacen en otros en otros contextos hay seminarios hay conversatorios hay redes etcétera pero aquí lo que podemos permitirnos es esto una intervención de gente que viene con un largo trabajo detrás y un pequeño debate siempre insuficiente con el público así que agradecemos la comprensión de todos lo entendemos pero lo agradecemos muchas gracias aplausos Gracias.